Buenas tardes a todos y todas. Para aquellos que no me conozcáis, yo soy Concepción Sánchez-Peltrán, soy la segunda vice-decana del Colegio Psicólogo de la Comunidad Valenciana. Quiero comentaros unas dos palabras porque creo que es interesante que tanto Oscar Ventura como el competenciante nos hablen de... son los que nos van a hablar. Yo deciros, agradeceros a todos aquellos que seáis psicólogos, vuestro apoyo en estas elecciones. A veces fueron el día 3, hemos ganado las elecciones por un 73%. Os lo agradecemos y además que sepáis que nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo, con nuestra gestión colegial que ha sido siempre una gestión eficaz, transparente y ética. Y creo que eso, y que ya sabréis, es la primera vez que hacemos una presentación conjuntamente aquí en el colegio con el Seminario del Campo Fruindiano. Yo espero que no sea esta la primera conferencia, sino que haya muchas más actividades con mayor colaboración. Y deciros también que ahora este sitio es un poco pequeño, pero dentro del programa teníamos y lo vamos a hacer es comprar una nueva sede, entonces vamos a tener mucho más sitio para hacer actividades que realmente nos interesen a todos. Bueno, y os dejo y ya Oscar Ventura, que es el presidente del Seminario del Campo Fruindiano, presentado por su presentación y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. No soy exactamente el presidente, soy el coordinador del Seminario del Campo Fruindiano en Alicante. Y en primer lugar, agradecer a Concha esta participación en conjunto que tenemos con el Colegio de Psicólogos y efectivamente felicitarla por estas elecciones que han transcurrido en esta semana en el Colegio de Psicólogos, que es una lista que cuando se representa ha ganado por amplia mayoría, una sesión que viene realizándose desde hace muchísimos años y que efectivamente se caracteriza por haberle imprimido al Colegio una pluralidad y democráticamente haber recibido en el seno del Colegio a las distintas vertientes y escuelas que representan el campo de la psicología en términos plurales. Hay algo que me parece interesante a remarcar, y lo digo para extender un poco la felicitación a Concha y le sugiero a todos aquellos interesados por el psicoanálisis, que son psicólogos, que no tienen una relación directa con el campo de psicoanálisis, que lean el artículo que ha publicado Concha en la página del Colegio con motivo del 75 aniversario de la muerte de Sigmund Freud, donde no solamente es un artículo muy interesante, que se lee muy fácil, donde no solamente Concha ubica a Freud en el campo de la clínica y en el campo de la cultura en el siglo XX, sino que, y esto es verdaderamente agradecer, nos brinda un testimonio personal en lo que fue para ella la relación con el psicoanálisis. En este sentido, les sugiero la lectura de este artículo, que podrán encontrar en la página del Colegio con respecto al 75 aniversario de la muerte de Sigmund Freud. Bien, no es la primera vez que el Instituto del Campo Freudiano y el Colegio de Psicólogos hacemos un evento en conjunto. Hemos estado el año pasado, aparte de que el Colegio de Psicólogos auspicia nuestro programa de formación en Alicante, que se sostiene hace más de 25 años, y que en los últimos años ha tomado una orientación sistemática mucho más académica, decía que no es la primera vez que hacemos este tipo de colaboración. El año pasado también las hemos hecho en las primeras jornadas universitarias de psicoanálisis que fueron en la Universidad de Alicante de Fernández, que las hemos hecho también conjuntamente con el Colegio de Psicólogos, en la cual Concha estuvo presente. Al mismo tiempo, el Seminario del Campo Freudiano tiene una serie de colaboraciones abiertas a la ciudad desde hace muchísimos años en distintos espacios. Para aquellos que estén interesados, hay una serie de programas del Instituto de este curso, en donde efectivamente colaboramos conjuntamente con el periódico Información, en el club, con una serie de conferencias abiertas al público, que justamente este año gira en torno a la cuestión de la adolescencia, a las problemáticas de la adolescencia. También tenemos una colaboración donde funciona el Seminario Troncal del Instituto del Campo Freudiano, en el ex-hospital psiquiátrico de Alicante. Tenemos un convenio con la Diputación, y es allí donde funciona gran parte de la presentación del núcleo de la formación del Instituto, que es el Seminario de Textos y la presentación de enfermos y la presentación de casos físicos. También tenemos una colaboración con el Ayuntamiento de la Ciudad de Alicante, en donde hoy estuvo Ramón trabajando, en la Puerta Ferriza, José Ramón estuvo trabajando hoy durante todo el día en la Puerta Ferriza, donde generalmente hacemos actividades abiertas al público. Hemos presentado tres películas en el transcurso de estos años, documentales sobre el autismo, sobre el psicoanálisis, sobre Jacques Lacan, y también es otra de las colaboraciones que el psicoanálisis hace en conjunto con muchas instituciones y abierta siempre a la ciudad. Bien, para quien quiera más información del Seminario, pueden ir a su página web, y eventualmente aquí tienen los programas de formación de este año para quienes se interesen por ellos. Tenemos hoy con nosotros a José Ramón Nubieto, probablemente muchos lo conocen, hace tres semanas estuvo presentando la publicación, su última publicación, un libro sobre el trastorno de hiperactividad, en el Centro Social Número 3, en donde ha estado con una serie de colegas que entornó a una discusión sobre algo en lo que José Ramón es un experto, podríamos decir, que es el trastorno de hiperactividad y déficit de atención. José Ramón también, para quienes de ustedes que no lo conozcan, les sugiero que puedan visitar su blog, que tiene desde el año 2011, es columnista del periódico La Vanguardia también, donde casi semisemanalmente está publicando una serie de artículos que tienen que ver muchas veces específicamente con el campo de la adolescencia, con el campo de la educación, con el campo de los servicios sociales, y una reflexión muy interesante que él hace en sus artículos en general sobre la contemporaneidad y el psicoanálisis, también es un experto en el análisis de las redes sociales, en fin, una serie de... un trabajo de escritura que hay que agradecerle, y les sugiero también que puedan acceder a su blog, lo que va a mostrar, lo que muestra de alguna manera el blog, es la presencia del discurso analítico en distintos ámbitos de una realidad cotidiana del siglo XXI, que a veces no es sencilla de descifrar y no es sencilla de entender. En los últimos años José Ramón se ha ocupado también del problema de la agresividad, la adolescencia, este es el tema que nos convoca hoy bajo el nombre de bullying, la conferencia saben que es el acoso bullying, dos puntos, el acoso de la subjetividad. José Ramón es psicoanalista, es miembro de la Escuela Tacañana de Psicoanálisis en España, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es un colega con la cual desde hace muchísimos años compartimos una serie de actividades y de trabajo en toda España bajo los significantes de la Escuela Tacañana y del Instituto del Campo Freudiano. Bueno, me voy a detener aquí y le voy a dar la palabra. Después de la conferencia vamos a dejar abiertos un espacio para el debate, un espacio para el intercambio sobre las cuestiones que José Ramón va a plantear a partir de esto. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, en primer lugar agradecer a los responsables del Instituto y del Colegio de la Administración. Yo quería plantearles algunas hipótesis de trabajo, algunas ideas sobre un tema del bullying, el acoso escolar, que es algo que mate. Digo hipótesis porque forman parte de una investigación que estoy llevando a cabo junto con otros colegas y que esperamos tener aquí dispuesta para finales de este año en un libro. Es una investigación sobre el acoso escolar desde una perspectiva tanto de los chicos que han sufrido, que han participado en el acoso, como de los padres y de los docentes. Estamos realizando todos los grupos de discusión con ellos para tratar un poco de poder aprobar unas hipótesis de las que hoy les hablaré. Por eso es una hipótesis a verificar, no sabemos si finalmente serán confirmadas o no, pero bueno, son ideas que tenemos. Quería empezar entonces contraponiendo lo que son las formas que el malestar de la infancia toma, que son muy diversas, pero contraponiendo las que son más ruidosas o las menos ruidosas. Porque seguro que si ahora hiciéramos una pequeña encuesta sobre cómo se manifiesta el malestar de la infancia, probablemente haremos la lista de los TDAHs, de los trastornos bipolares, de los trastornos oposicionistas, de los trastornos de aprendizaje. Destacaríamos aquellas maneras, aquellas formas, aquellas etiquetas, que tienen ya una clasificación y que son visibles, que están en el día a día. Todo el mundo sabe cuántos TDAH hay en una clase, cuándo están medicados. Hay una característica que tienen todas estas clasificaciones y que es una característica que nos debería preocupar. Y es que muchas veces la categoría acaba convirtiendo al sujeto en una persona sin palabra. Lo hacen mutuos. La categoría reduce la subjetividad, la anula, porque el sujeto queda incluido en la categoría y entonces es como que esa categoría ya lo dice todo por él. Hablamos de un niño con TDAH y no nos preguntamos demasiado qué dicen sobre eso, sino que ya automáticamente nosotros suponemos que le pasan todas y hay cosas. Y lo mismo si lo calificamos de bipolar. Es decir, que las categorías tienen un riesgo, ¿no? Que las categorías pueden cerrar al sujeto, encerrarlo, atrincherarlo dentro y impedirle que hable, que testimonie de lo que le pasa. Y eso es algo que debemos todos ser prudentes en el uso que hacemos de las categorías. Porque el riesgo de callar la boca, digamos, al sujeto es raro. Hasta tal punto que es interesante, por ejemplo, darnos cuenta de cómo muchos de estos niños que son diagnosticados y categorizados así, ellos hacen un uso que un colega nuestro en el plural llama un uso off-label. Es decir, hacen un uso propio, hacen, digamos, un uso particular adaptado de la categoría para de esta manera, digamos, manejarla, ¿no? Por ejemplo, yo explicaba en la conferencia que vi hace un rato, que una amiga, un profesor de la Universidad de Nueva York, me explicaba este verano, que el 80% de los profesores de su departamento son bipolares. El 80%. Y que para ellos no es ninguna vergüenza. Si fueran maníaco depresivos, que es en realidad, digamos, la etiqueta a la que el trastorno bipolar ha sustituido, nadie lo diría, sería un problema. Pero decir que es un trastorno bipolar tiene muchas ventajas para ellos. Por ejemplo, puede ausentarse de una celebración si no le gusta, porque el trastorno bipolar tiene eso, que cuando estás en la fase de la alcólica no vas a fiestas. Es decir, que cada uno, aparte de la categoría, hace un uso de esa categoría. Bien, pero quería contraponer estas formas del malestar, estas presentaciones que tiene malestar en la infancia, que son, ya digo, muy visibles, muy mediáticas, ¿no? Todos los días estamos hablando de estos. Quería contraponerlo hoy con las menos ruidosas, con las silenciosas, ¿no? Y una forma silenciosa es el acoso escolar. Del acoso escolar se habla mucho menos que se habla del TBH. Y sin embargo, el acoso escolar probablemente es la forma, es la manifestación de mayor sufrimiento de la infancia en la escuela. Igualmente. Y ahora el acoso escolar, además, tiene otra forma, que es la forma del ciberacoso. Se presenta también, no solo ya en la presencia de la escuela, sino también en las redes sociales, ¿no? ¿Por qué digo que es una de las formas que más sufrimiento implica? Bueno, las tasas de prevalencia, es decir, la frecuencia con la que se presenta esto, son muy variables, no vamos a entrar en eso. Pueden encontrar datos, estudios que hablan de un 1,8%, pero por ejemplo en México se calcula que es un 60%, es decir, que la oscilación es tan grande que no vamos a entrar en eso. Pero hay una experta que es una persona de la Universidad de Sevilla, Rosario Ortega, una de las personas en España que más ha estudiado este tema. Ella, por ejemplo, dice que el 80%, el 80% de los chicos han tenido una experiencia directa de acoso escolar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que o bien lo han sufrido, o bien lo han ejercido, o en la mayoría de los casos han sido testigos directos de esa experiencia. Yo no me atrevo a decir si es así o no esa cifra, pero en principio esta es una persona que lleva muchos años estudiando esto y mi experiencia directa dice que probablemente esa cifra más o menos es así. En este trabajo de investigación que hacemos, esta misma semana, me reuní en una conversación con una adolescente sobre este tema, vamos teniendo diferentes lugares, esta era una fundación del barrio del Carmel, y de los nueve chicos, chicos y chicas que participaron esta conversación, todos, todos, testimoniaron de alguna situación de acoso. En algunos casos ellos mismos la habían sufrido, en algún caso había ejercido, pero todos habían sido testigos directos, o lo eran, testigos directos de ese proceso de acoso. Bien, que tendríamos entonces, primero, que establecer un poco a qué nos referimos cuando hablamos de acoso escolar, ¿no? ¿Cuáles serían un poco las características para diferenciar lo que sería el acoso escolar, por ejemplo, de fenómenos de violencia? En la escuela hay mucho fenómeno de violencia, ¿no? Pues, fenómenos relacionados con la homofobia, ¿no? Chicos que son, digamos, violentados porque son homosexuales, ¿no? Por eso hay situaciones de violencia de los alumnos hacia los docentes, ¿no? Pero cuando nos referimos al acoso escolar hablamos de una violencia entre iguales, ¿no? Y que tiene tres características, ¿no? Primero, tiene que haber una intencionalidad clara de arresión. Entonces, es una violencia que se supone que hay una intencionalidad, ¿bien? El acosador tiene la intención clara de violentar al acosador. Una segunda característica muy importante es que es una violencia que requiere que haya una continuidad en el tiempo. El acoso escolar no es que un día un matón le pegue una paliza o le moleste, digamos, a un chico y ya está, ¿no? Es un proceso continuo, es una intrusión, digamos, en la subjetividad del otro de manera continuada. Y un tercer elemento es que tiene que haber un desequilibrio entre el acosador y el acosado, ¿no? Tiene que haber alguna situación en la cual, por algún motivo, el acosado tenga dificultades para oponerse a esa violencia. Sea por la acuación física, sea por el grupo, el efecto de la acción del grupo, por lo que sea. Es que hay una situación en la cual allá no hay una relación simétrica, sino que hay una desigualdad, un desequilibrio. Es una violencia que se basa, entonces, en una ley del silencio. Por eso hablaba de las ruidosas y las silenciosas, porque el acoso se basa en una ley del silencio. Luego es primero un poquito a qué me refiero, ¿no? Es una ley del silencio que va perpetuando un patrón de dominio-subisión que se va constituyendo como un real, ¿no? Esa ley del silencio quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con los chicos y nos testimonian claramente de todos estos fenómenos, hacemos lo mismo con los padres y hacemos lo mismo con los docentes, y los docentes y los padres saben muchísimo menos de lo que saben los chicos sobre eso. Es decir, hay muchos padres que no tienen ni idea de que su hijo está sufriendo eso, pero ni la más mínima idea de que está ocurriendo. Igualmente, por ejemplo, una de las cosas que siempre aparece en este grupo de discusión, cuando les preguntamos, bueno, ¿y los profesores qué hacen? La respuesta general, los profesores no se enteran. Y si se enteran, prefieren no saberlo. Y si lo saben, prefieren hacer lo menos posible y mirar para otro lado. Es decir, que una de las características del bullying, como de los otros fenómenos de violencia, que es una violencia de género, es que el silencio es un peso muy importante. No es una violencia que se ofrezca a la vista del otro como hay otro tipo de violencia. Es una violencia que más bien transcurre, digamos, en espacios dentro de la escuela clandestina. Por ejemplo, los lavabos. Los lavabos es un lugar donde pasan muchas cosas en la escuela que no son visibles para los adultos. Ahora, paradójicamente, esta invisibilidad para los adultos debe ser muy visible para los iguales. O sea, una condición del acoso es que no la vean los adultos, pero la vean los iguales. Porque un acoso que no sea visible para los iguales no funciona, no tiene sentido. No es una violencia privada. Es una violencia que debe ser pública para los compañeros, pero invisible para los iguales. Y romper el silencio no es fácil. Romper el silencio, es decir, establecer, hacer visible esa violencia, implica transgredir un código, podemos decir, un cierto código de honor que existe entre los iguales, entre los pares, y eso, por los testimonios de los chicos y chicas que suelen acoso, suele ser muy difícil. ¿Cómo podemos nosotros calibrar los efectos que tiene el acoso? Bueno, lo primero que vemos es que nunca el efecto es igual para cada caso. Esa es la primera conclusión, ¿no? Que los efectos que tiene el acoso sobre los chicos y las chicas varía para cada caso. Y sobre todo tenemos una tesis en psicoanálisis que nos permite entender eso, ¿no? Que es que el valor del trauma es siempre un valor que vemos a posteriori. Es decir, lo que determina la significación que para cada uno tiene esa violencia no es el hecho violento en sí, es la significación que va a tomar para cada uno. Porque ese mismo hecho para unos tendrá un valor y para otros tendrá un valor muy distinto. Y hasta tal punto vemos este efecto de significación posterior que muchos de estos casos en realidad los hemos conocido cuando los pacientes o las personas nos lo explican adultos. Luego les explicaré ese paciente. Una pequeña billeta de una persona de 28 años que por primera vez testimonian de lo que fue para él una experiencia de acoso sufrida a los 10, a los 11, a los 12 años. Pero hasta los 28 años no había hablado de eso, ¿no? Es decir, que el efecto del trauma es un efecto siempre que podemos valorar a posteriori y que tiene una significación para cada uno distinta y que no depende del hecho en sí, sino de cómo cada uno ha ido tomando posiciones sobre eso que le hace. Otra de las preguntas que nos hacemos en esta investigación y que es una pregunta, digamos, que siempre hay que hacerse en estos fenómenos sociales es, bueno, ¿esto siempre fue así? ¿Ha habido cambios? ¿Qué sería lo nuevo? Digamos, porque siempre la pregunta que siempre se hace cualquiera y a la que uno tiene que responder es, digamos, ¿esto ha aumentado o es que se habla más en la prensa de este fenómeno? Bueno, para eso siempre tenemos que tomar un criterio de investigación que es distinguir dos ejes. Hay el eje de lo temporal, hay el eje de lo que corresponde a la época, ¿no? En la época el síntoma toma una forma distinta, tiene un envoltorio diferente, pero también, junto a ese eje, junto a lo que cambia en los discursos de la época, también hay lo que permanece, hay lo atemporal, hay cosas que no cambian, ¿no? El bullying es una violencia que implica una acción de sumisión, de dominio, no un cierto sadismo encarnado, que eso no varía. Es decir, matones, había hace 20 años, hace 30 años, los hay ahora y los hará. Personas, digamos, decididas, ¿no? A encarnar, efectuar, realizar esa función sádica, los hábiles y los harán. Ahora, seguramente, hay casos, hay situaciones que sí que cambian. Características que nos permiten pensar, por lo menos son nuestras hipótesis, ¿eh? Y nos planteamos tres hipótesis que tratarían de explicar el fenómeno del bullying actualmente, ¿eh? La primera es que estamos en una época en la cual vemos como hay un cierto declive de la autoridad, tal como la hemos entendido tradicionalmente, ¿eh? La autoridad la hemos entendido tradicionalmente como algo ligado directamente a ciertas figuras que la encarnaban, empezando por el padre, evidentemente, continuando por el maestro, podíamos seguir con los políticos, la policía, diferentes figuras que encarnaban esa función de autoridad, ¿eh? Y que implicaban, por eso mismo, una cierta verticalidad, ¿no? Había una relación de arriba abajo en la cual se transmitían una serie de cuestiones. La hipótesis que tenemos es que en un momento en que asistimos a un cierto declive de esa figura, de la función que tomaban esa figura, y que se produce una horizontalidad, que hay cada vez un predominio en términos de relaciones de horizontalidad y no tanto verticalidad, el problema, entonces, que vemos, o la situación con la que nos encontramos, es que en realidad ahora cualquiera puede ser víctima. Es decir, la víctima ya no es alguien designado, ¿no? Por otro que tiene una posición de dominio, sino que esa horizontalidad hace que todos estemos en situación de convertirnos en víctimas. Y, de hecho, en esta sala seguro que todos somos víctimas de ahí, ¿no? De la policía que se nos llevó el coche ayer, ¿no? De la hacienda que nos cobra impuestos, ¿no? De nuestras parejas que nos maltratan, en fin. De la red pública de carreteras que no arregla el socamón por el que pasamos cada día. Cada uno de nosotros hoy se siente víctima de algo. Esa sería, me detengo un poco, pero esa sería una hipótesis a verificar, ¿eh? Que, digamos, el rebajamiento de la autoridad que el maestro encarna en la escuela hace que, frente a esa orfandad, frente a ese sentimiento de que el maestro ya no tiene las riendas de la clase, esto mismo que dicen los chicos, es que no se entera. Esto lo tenemos que resolver nosotros porque ellos no se entera. Frente a ese sentimiento, de infamidad, digamos, de vacío, surge, entonces, otro tipo de funcionamiento más horizontal que hace que uno pueda ser víctima porque ya no tiene el cobijo de esa autoridad. La otra hipótesis que queremos verificar es que, en nuestra época, la función de la mirada está tomando un peso que no tenía de la misma manera en otras etapas. Y en esto, por ejemplo, las nuevas tecnologías son muy importantes, ¿no? La mirada es un objeto de satisfacción, ¿no? Mirar, ser mirado, hacerse mirar, ¿no? Son formas que tenemos para satisfacernos frente a algo que nos gusta. En estos momentos nos damos cuenta que la mirada es un elemento muy importante y que la mirada, además, se multiplica bajo las formas de las tecnologías sexuales y eso está haciendo, por ejemplo, que formas como el ciberacoso estén tomando un valor muy grande. Y la tercera hipótesis que tiene que ver también con el acoso, luego explicaré un ejemplo, un caso de una muchacha, es que hoy los adolescentes están algo más desorientados que en otros momentos respecto a su identidad sexual, a cómo ellos adquieren su identidad sexual, cómo ellos se definen como hombres o como mujeres. Entonces, frente a esta desorientación, veremos cómo el acoso es una manera de ir rechazando ciertas posiciones de explicar un caso donde eso se le pone. Bien, a partir de estas hipótesis, una primera conclusión que nos gustaría, digamos, también poner a prueba es que, en realidad, el objetivo básico del acoso no es los golpes, digamos, el objetivo básico del acoso, y de ahí el título de la conferencia, es atentar directamente contra lo más singular que tiene un sujeto. Es privarle de su subjetividad. Ese es el objetivo del acoso. El objetivo del acoso es eliminar aquello del más extraño, del más singular, del más particular que un sujeto tiene. Golpear en todos aquellos signos que lo hacen diferente, que lo hacen extraño, y que pueden ser muy diversos. Desde que está gordo, hasta que tiene gafas, hasta que es homosexual, hasta que es una chica que tiene un gran desparpajo y no tiene ningún problema en conseguir novios, mientras que todas las demás, digamos, se oponen a esa política, podemos decir, los signos pueden ser, ya digo, muy diversos, pero son siempre signos que cuestionan al conjunto. Son signos que dan cuenta de una manera de satisfacerse, de una manera de alcanzar el goce que es contraria al conjunto, que no es homogénea con el conjunto. Y eso nos explica, o creemos que nos explica, dos hechos que son muy clásicos en el bullying, que nos hacen, digamos, preguntar por qué sucede. Una es la colaboración de los testigos. ¿Por qué hay tanta gente que colabora en los fenómenos de acoso? ¿Por qué colaborarían? Y la otra, el otro hecho que nos explica esto también, es que la mayor parte de conductas de acoso no son de violencia física. La mayor parte de conductas de acoso son de aniquilación psicológica, de humillación. Hay, a veces, golpes, pero no es lo más importante. El acoso no se caracteriza por violencia física. Se caracteriza, sobre todo, por aniquilación psicológica, humillación, conductas de rechazo, de aislamiento, etc. Sobre la primera hipótesis, para decir alguna cosa más, sin entenderme mucho, por no abusar del tiempo. ¿Por qué creemos que este declive de autoridad tiene que ver con el bullying? Bueno, por esta cuestión que les explicaba antes de que cuando esa autoridad aparece diluida, es decir, no aparece encarnada por esa figura del maestro, aparece entonces como una especie de igualación de todos, es decir, todos son iguales, ya no hay la excepción, ya no hay el jefe, el maestro, el que pone a orden, sino que de repente todos son iguales, y los chicos sienten, tienen como esa sensación de que en cualquier momento esa violencia puede volverse contraídos. Hay un hecho que comprobamos en una investigación que hicimos sobre las filmaciones que hacían los jóvenes sobre la violencia, a través de los móviles y como luego la iban divulgando. Y una cosa que nos llamó la atención, en una ocasión que hablaba yo con un grupo de chicos, que les preguntaba cómo regulaban la pelea, quién ponía punto de final a eso. Entonces un chico dice, hombre, pues claro, alguien llama al profesor. Le decía, pero tenéis un turno para llamar al profesor, ¿cómo funciona eso? Dice, no sé, pero pasa. Entonces le pregunté a alguien y le dijeron si siempre hay un punto en el que necesitamos llamar a un profesor para que venga y ponga límites. O porque sentimos que la cosa se está saliendo, digamos, de madre, y empieza a haber ya consecuencias graves, por lo que sea. Pero hay un punto en el que alguien siempre sale del grupo, va a llamar al profesor y vuelve. Quiere decir que esta necesidad, este sentimiento de que si no hay alguien que intervenga ya, esa violencia se puede desparramar, digamos, nadie va a quedar inmune, nadie va a quedar indemne de eso, es algo muy vivido, muy presente, ¿no? Freud, digamos, lo explica cuando se refiere a psicología de las masas, ¿no? En el momento en que el líder cae, se produce, digamos, el pánico generalizado, ¿no? Cuando el jefe, digamos, del ejército es asesinado y se produce entonces una igualación de todos los miembros, hay el pánico, todo el mundo sale corriendo, porque nadie está seguro de que no sea él el próximo a caer, ¿no? Hay ese efecto de protección de paraguas, ¿no? Que cumple la futura autoridad que la elimina. Se produce esta sensación de víctima de excepción generalizada. Hay un dato interesante también, cuando me refería antes a los lavabos como un lugar, digamos, en el que se produce el fenómeno, y que tiene que ver con este declive de la autoridad, y es que los maestros han pasado de ser detentadores de la autoridad en su espacio educativo, muchas veces han pasado a ser sospechosos de abusos, ¿no? Durante un tiempo, digamos, los maestros que tenían esa autoridad podían ser, en algunos casos, acusados de un cierto abuso de la autoridad, de ser demasiado estrictos, ¿no? Desde una cierta edad hemos vivido, digamos, una educación en la cual se podía producir abuso de la autoridad, ¿no? Pero ahora más bien lo que los maestros son sospechosos de abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Los maestros que antes tenían como misión prohibir, ¿no? La masturbación o prohibir las conductas sexuales, prohibir cualquier tipo de conducta, digamos, que no formase parte, ¿no? De lo que sería la buena conducta. Ahora, en cambio, tienen que ser muy prudentes con ciertas intervenciones porque rápidamente pueden ser acusados justo de ser ellos abusadores. De tal manera que, como explicaba un maestro, dice, yo nunca entro a un lavabo de chiles. Nunca lo haría. Tendría que ser una situación en la cual yo supiese que se está produciendo algo que requiere, digamos, una intervención urgente. Pero yo no podría entrar a un lavabo de chicas porque me juego, digamos, una denuncia fácilmente. Y sé a veces que en los lavabos de chicas se están produciendo su situación de acoso. Sé que está recorralando a una chica, que es total, y tal, pero fijaros hasta qué punto, ¿no? Esta posición de la autoridad, digamos, no sólo se ha rebajado en cuanto a no ejercerla, sino que se han convertido también a veces en situaciones de sospechosos. Bien, la segunda hipótesis, entonces, se refería a por qué ahora la mirada se está convirtiendo cada mes más en un objeto de satisfacción privilegiada, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que nosotros vivimos en un mundo de imagen. Muchos de estos chicos con los que nosotros hablamos tienen fotos antes de nacer. Nosotros guardamos algunas fotos de pequeñitos, pero la mayoría de fotos tienen una sección de mayores, ¿no? Estos tienen ya una colección de ecografías, de fotos que han sido ya fotografiados, es decir, que ellos se han colocado delante de la cámara desde muy temprano. Por tanto, la relación que ellos tienen con la cámara es una relación, digamos, muy personal, ¿no? Y la relación con la cámara implica no sólo que nosotros miramos a la cámara o miramos atrás de la cámara, sino que la cámara nos mira a nosotros, ¿no? Es una relación, digamos, muy importante. Y es una relación que nos permite, que permite a los jóvenes dialectizar y plantear muchas preguntas, o algunas de las preguntas de esta del millón de David, ¿no? ¿Qué soy yo para el otro? ¿Qué lugar ocupo, no? En el deseo del otro. De la manera que, por ejemplo, ahora es una práctica cada vez más importante para los jóvenes que es lograr el máximo de me gustas en el Facebook. Porque, entre otras cosas, Google tiene personas que se dedican exclusivamente a verificar en los Facebook, en cada uno de nuestros Facebook, a los que entran, por supuesto, sin pedir ningún tipo de permiso, ¿no? Pero verifican aquellos chicos adolescentes que tienen muchos me gustas. Entonces, contactan con ellos y les proponen, digamos, financiación, les financian, digamos, actividades, ¿no? Porque han detectado que es una fuente, digamos, de ingresos muy importante, ¿no? Todo esto, lógicamente, retroalimenta, ¿no? La necesidad de estos propios chicos de estar siempre, de ser visibles, de ofrecerse a la mirada del otro a través de él. De tal manera que todo eso está haciendo que cualquier cosa cotidiana hoy es una mercancía, ¿no? Cualquier cosa cotidiana puede ofrecerse a la mirada del otro y convertirse en algo, digamos, para compartir. Y dentro de lo que se ofrece para compartir están, evidentemente, las situaciones de vida, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el acoso. Este caso al que me refería antes, por ejemplo, de una chica que fue objeto de acoso en un instituto a partir de una fotografía que una amiga suya, pues también suya, había obtenido a través de la webcam, ¿no? Un jueguecito en el que se estaban robando sujetadores, la chica le filmó... Bueno, al día siguiente, 1.200 chicos del instituto tenían la foto de su compañera, digamos, en torres, ¿no? Claro, el efecto que esto produce en alguien es brutal. Es su intimidad, digamos, puesta, no solo a los 1.200 del instituto, sino a los 1.200 del instituto multiplicados, ¿eh? Por los millones y millones de Facebook, es decir, la viralidad, ¿no? Que es una característica de Internet, ¿no? Hace que eso, de repente, que tú pases a ser, ¿eh? Objeto público, ¿eh? Entonces, bueno, el peso tan importante, ¿no? Que la mirada está tomando como un objeto de satisfacción, está interviniendo en todas las causas de organización del ciberacoso. Pero, además, muchas veces, y se produce con una característica diferente del acoso, ¿no? Y es que en el acoso, cuando yo decía que hay intencionalidad en la agresión, quiere decir que nadie puede declararse inocente en el acoso porque es evidente que uno ha tomado una posición y es responsable de esa posición. El ciberacoso también. Lo que ocurre en el ciberacoso es que el efecto de sorpresa que toma para muchos chicos, ¿eh? Algunas de estas conductas es importante porque no pueden calcular del todo las consecuencias de eso, ¿eh? El acoso, por lo que la presencialidad, uno tiene más elementos porque está el otro, está el musculo del otro, ¿no? Está la cara que pone el otro donde tú le dices e insultas y ahí hay un fenómeno que uno no puede, digamos, borrarse fácilmente. En cambio, el ciberacoso es el anonimato absoluto. Uno aprieta el botón donde esa imagen se pone ahí y el otro no está. Con lo cual, el efecto de división que le puede producir a él, etc. Bien, la tercera hipótesis tiene que ver entonces con lo que decía de cómo un adolescente se apropia de un semblante sexual. Es decir, cómo un adolescente alcanza una identidad sexual o por lo menos construye, digamos, una idea de lo que él es como hombre o como mujer, ¿no? En otros momentos, en otras épocas, había discursos tradicionales en los cuales eso estaba como más definido, ¿no? Se sabía que era un chico, se sabía que eran unas chicas, se sabía que las chicas tenían algunas actividades privilegiadas a las que se deberían ocupar, los chicos tenían otras, estaba como más limitado, ¿no? Pero, en cambio, ahora vemos cómo hay una mayor indefinición, una mayor indeterminación, afortunadamente, ¿no? Esas son cuestiones que están más abiertas, pero eso que está más abierto también genera mucha más angustia, mucha más incertidumbre, y entonces vemos cómo ese proceso de alcanzar esa identidad no es algo que sea tranquilo, más bien es algo inquietante, ¿eh? Para muchos chicos y chicas. Y, además, en ese sentido podemos decir que nadie se puede sentir ajeno, porque eso es una cuestión que interroga cada uno, ¿no? El real sexual, ¿no? La pubertad, con todo lo que se implica del cuestionamiento, para cada uno uno no puede decir que eso no va conmigo, puede dilatarlo en el tiempo, ¿no? Freud explica esta metáfora que tiene al explicar la adolescencia, dice, la adolescencia es como un túnel, uno tiene que hacer dos agujeros al mismo tiempo, ¿no? Tiene que responder al otro, ¿no? Que le pide que sea un buen ciudadano, un buen estudiante, ¿no? Tiene que cumplir con la exigencia del otro, eso, vamos a decir, es relativamente fácil, queríamos bloquear el otro, ¿no? La otra salida del túnel que es responder a la exigencia del cuerpo, ¿no? El cuerpo también plantea exigencias, ¿no? Sobre la voz sexual, sobre la sexualidad, entonces una adolescente es alguien que tiene que estar picando, ¿eh? En los dos lados. Hay gente que, aparte del tema sexual, se concentra en los estudios, son empollones muy buenos estudiantes, pero un día u otro tendrán que responder también a la traducción. Hay también la otra vertiente, son estos que a los 12 años ya han hecho casi todo a nivel sexual, pero les queda aprender las cuatro reglas matemáticas, ¿no? Es decir que, bueno, hagas una cosa u otra, tienes que hacerlo también. Les voy a explicar porque quizá lo entendemos mejor a qué me refiero con esta cuestión del semblante sexual, ¿no? Cómo uno puede, ¿no? Bueno, esta es una chica que yo atiendo, es una chica de 14 años, de origen latino, que es una chica que destaca por el carácter provocadamente desafiante, ¿no? Es poca cosa, digamos, físicamente, pero es capaz de poner firmes al más corpulento de todo el mundo, ¿no? Está siempre, digamos, desafiando a todo el mundo. Y esta chica tiene tres hermanos, son dos varones, ella es la pequeña, y hace poco nació un hermanito, lo cual le ha desalojado del lugar que ella tenía, y era la niña en la familia, y ahora, digamos, casi destrona, ¿no? Este es un motivo importante de crisis para ella, y hay también otro dato que le aporto interesante, que es la identificación de esta chica una tía paterna que vive en el país de origen, y que es conocida también por el carácter peléano. Es una tía que todo el mundo define como la peléano, ¿no? Bueno, junto a todo esto, el padre se encuentra ahora en un momento de crisis, es un hombre que ha perdido el trabajo, está en un proceso de inserción laboral, tiene también una relación complicada con su esposa, es un hombre que habla poco, que siempre deja en manos de su mujer, la crianza de los hijos, y esta chica, Ángela, hace todo lo posible por despertar a este padre, es decir, que todos estos comportamientos provocadores, la mayoría de ellos van dirigidos a este padre para tratar un poco de reanimar, ¿no? Es una chica que cuando viene la primera vez, es una chica, ya digo, pequeñita, menuda, un poco aliñada, parece más bien una niña de diez años que no una adolescente de catorce, pero de repente, un día me enseña unas fotos que se ha hecho en el móvil, que son unas fotos de chicas sexy, casi está irreconocible, es decir, se ha transformado, ¿no?, una chica sexy, y me explica, fíjate que mala suerte, que las han visto mis padres accidentalmente, son esos lapsus, ¿no?, vamos a poner accidentalmente entre comillas, ¿no?, ella las ha colgado en la web, justo dejó abierto el ordenador, en el momento que el padre entraba en la habitación, y al mismo tiempo que se produce esto, ella incrementa también las peleas callejeras, una chica que está siempre lidera una pequeña banda latina, en la cual siempre están peleándose. Entonces, cuando yo le pregunto por las peleas, ella me dice que yo lo que no soporto son a las chicas flojas, eso es lo insoportable, el carácter de flojera, cuando una chica es floja, cuando se muestra débil, para ella eso es insoportable. Pero, bueno, le pregunto, digamos, a qué se refiere con flojera, que sería una chica floja, ¿no? Entonces me dice que una chica floja es una chica que se viste bien, una chica que se pinta, que se peina, una chica femenina, yo le hago ver que justo en esas fotos que ella me enseñan, hay algo que ella ha tomado de la madre, porque la madre es una mujer muy femenina, es una mujer que se cuida mucho, ¿no? Entonces esta chica se encuentra en una situación, en estos momentos en los cuales hay como, tiene como una doble vida, para decirlo así, ¿no? Hay una identificación viril, fuerte, bueno, es una chica femenina, la que no se ve nunca, pero al mismo tiempo en esta chica se va también introduciendo esta cosa que ella toma de la madre, ¿no? que son estos raros femeninos, que ella va incorporando, bajo ese aspecto sexy, digamos, que va tomando. Y todo el trabajo, entonces, que el trato de hacer con ella es un trabajo para apuntar a esa división, ¿no? entre lo que sería la vertiente esta machito, la vertiente de la chica viril, señalándole como también hay en ella una pregunta por lo femenina, ¿no? Por esa flojera que ella atribuye, digamos, a una chica a la cual se dedican sistemáticamente a acosar, y a la cual además en un momento determinado derrapan el pelo, porque el pelo es el símbolo, digamos, fálico por excedencia de esta chica, que es una chica además con mucho desparpajo, digamos, que no tiene mucho que la juicio para salir con los chicos, ¿no? Y es eso, es esa feminidad que ven en esa chica lo que le resulta insoportable, la flojera, ¿no? Es un ejemplo, digamos, de cómo el acoso, en este caso, trata de borrar ese aspecto singular de esa chica, ¿no? Es una chica que, en todas sus historias, pero, digamos, de cara a estas chicas que tienen esta identificación viril, y les cuestiona en su propio proceso de construcción de la humanidad. Es un grano, digamos, ¿no? Es una mancha que se presenta para ellas con un cuestionamiento de algo que parecía que tenían ya claro, ¿no? Que era que una chica es una chica peleada. Entonces, de repente, ven que hay una chica que tiene otra forma de hacer y eso es algo que les cuestiona porque para ellas mismas la pregunta por la feminidad es una pregunta abierta, ¿no? Entonces, vemos como el acoso puede ser una forma, ¿eh? De salida falsa, de cerrar una pregunta que una chica se hace en un momento determinado. Lo vemos también en otros casos de acoso, por ejemplo, donde el rasgo del acosado es la homosexualidad o la feminidad. Por ejemplo, ni siquiera es homosexualidad. Son rasgos, ¿no?, que tienen estos chicos de feminamiento, que cuestionan a otros chicos, ¿no?, que quieren mostrarse viriles para no preguntarse cosas. Digamos que esta chica, para Ángela y para sus amigas, que habían decidido hacer el hombre, porque habían optado por tomar, por ejemplo, un viril, les pone, digamos, de repente el recuerdo. Bueno, dos cosas más porque veo que el tiempo pasa rápido. Una de las cosas que vamos comprobando es que no hay un perfil psicológico que corresponda ni a los acosadores ni a los acosados. A veces cuando decimos, bueno, ¿qué características psicológicas tienen? Lo que vemos en los chicos acosadores, por ejemplo, es que ellos mismos fueron acosados. Esto sí que es un acosado. Los chicos acosadores con los que hemos hablado, que a veces no es fácil, obviamente, porque ellos no reconocen eso, pero lo que sí que aparece es que ellos han sido chicos que han sufrido muchos de ellos abusos, ¿no?, abusos sexuales, maltratos, ¿no?, o que ellos mismos han sufrido acoso escolar en otro mundo. ¿Bien? Es una característica que tenemos, ¿no? Y que coincide con un dato que muchos estudios sobre acoso muestran, ¿no?, y es una paradoja. Y es que, digamos, el sentimiento negativo de estar en la escuela que tienen las víctimas es el mismo que tienen los acosadores. Parece curioso, ¿no?, porque pensaríamos que los acosadores son gente que domina la situación, que controla la situación, que estarían en su salsa, y, en cambio, no. En cambio, son chicos que se sienten mal porque ellos mismos han sufrido esas situaciones, y porque, además, el acoso no les elimina la división subjetiva, es decir, no les elimina ese punto de angustia que cada uno de ellos también tiene. respecto a las víctimas, ¿por qué alguien es elegido como víctima? Bueno, tampoco hay un perfil evidente, ¿no? En principio, lo que hay es siempre la contingencia de un ciclo. Es decir, es un poco azaroso, ¿no? Siempre hay algo que aparece como extraño, ¿no?, que se sale, digamos, de la norma, que puede ser, ya digo, homosexualidad, peso... Por ejemplo, en un caso vimos que era un chico que no llevaba ninguna ropa de marca, y eso era un problema. Era un chico que no estaba marcado, ¿no? No compartía, digamos, que sea un friki. Era un friki, un pringao, porque no compartía ningún logo de los que el resto compartían, y eso les provocaba a todos. Hay algo también en la posición de la víctima, que no lo podemos todavía confirmar mucho, pero que es difícil decirlo, porque puede sonar, digamos, un poco maje, pero, vamos a decir, no diría que es dejarse hacer, pero hay algo en la posición, a veces, de estos chicos de no ponerse demasiado. ¿Sí? Eso lo tenemos que acabar de verificar, ¿eh? Porque, a veces, hay una cuestión evidente de porción física. Hay un miedo real, que uno no se puede poner cuando tiene a cinco delante y que lo están, ¿no? Pero, por los testimonios que a veces vemos, hay un punto, a veces, en que la víctima, por diversos motivos, ¿no? Ellos lo explican los chicos, ¿no? Dicen, ¿por qué este y no lo otro? Dicen, bueno, porque este sabemos que nunca se va a volver, que nunca se va a rebotar, ¿no? Hemos visto, a veces, chicos muy débiles físicamente, pero que le han pegado una patada, digamos, al acosador el primer día y se acabó la cosa. Porque el acosador no espera que el otro se vuelva, ¿eh? La víctima tiene que ser docil, tiene que ser sumisa. Es una característica, ¿eh? Como antes les decía, no tengo tiempo para explicar el caso, pero muchos de los casos de acoso los conocemos, ya digo, de adultos, ¿eh? Cuando les explican esto, porque la vergüenza, el sentimiento, la humillación que para ellos ha tenido eso, les ha impedido algo, ¿no? Finalmente, los testigos. El acoso solo se sostiene porque hay testigos. Esto es muy importante. O sea, si no hubiera testigos, no habría acoso. ¿Sí? El acoso requiere de la mirada de los testigos. Es fundamental, ¿no? Y por qué los testigos miran, como me decían ayer cuando hablaba con ellos, ¿no? Decía, ¿qué efectos produce todo este interno reino? Mucho, ¿no? Había una chica que la llamaban frontispicio, me parece, ¿no? Que volvía a la frente. Entonces, alguien habría escuchado esa palabra, porque no creo que fuera parte, era casi poética, ¿no? Alguien la había escuchado, la repetía, y entonces se había convertido en una letanía cada día varias veces, me decían a esta chica, ¿no? Entonces nosotros decían, pero ¿por qué nadie dice basta esto? Dice, porque nos produce risa, ¿no? En realidad, luego, más adelante de la conversación, un chico lo explicó. Dice, bueno, y porque además, si yo me pongo, ¿qué me dirá nadie? Este es el problema. O sea, el problema de los testigos es que, si uno, digamos, se opone a eso, corre el riesgo de aparecer en el bando de los primeros. O sea, las víctimas callan para no ser ellas mismas etiquetadas como víctimas, como primeros. Es eso lo que bloquea muchas veces a los testigos. Y porque además la mirada de los testigos es algo que alimenta la satisfacción del acosador. El acosador disfruta sabiendo que hay muchos que están mirando eso que la colgaba en internet y que eso hace que su satisfacción también vaya bien. Bien, para terminar, solo decirles que todo esto nos lleva a pensar, hemos llegado a este capítulo, ¿no? En relación al acoso, ¿no? Hay muchos proyectos internacionales que han trabajado esto. Pero parece que lo más interesante, visto lo que hemos ido planteando, es siempre abordar, no desde el punto de vista punitivo del acosador, que es la fórmula más clásica, es decir, ir a identificar al acosador y penalizarlo, sino que parece que lo que funciona más son algunos programas que ya se están poniendo en práctica, que son programas que implican una cierta reflexión y sensibilización de todos los alumnos sobre la situación. Hay, por ejemplo, un programa que funciona en Cataluña y que ha reducido bastante en algunos institutos, que son fórmulas en las cuales, por ejemplo, los alumnos de cuarto, ¿eh?, hacen una labor de tutorización de los alumnos más, que se produce, digamos, es una corresponsabilización, ¿eh?, se les pide que a cada alumno de cuarto se le asigna un alumno de primero, de tal manera que esa figura de hermano mayor, ¿no?, cumpla con una cierta corresponsabilización, que sean corresponsables, ¿eh?, un poco de eso. Bueno, lo dejo aquí para que podamos tener un poquito de tiempo. Muchas gracias, José Ramón. ¡Oh, magnífico! Tenemos una serie de cuestiones. Quiero agradecerle a José Ramón el cartesianismo de la explicación, de los puntos alclados, sobre todo esta orientación a puntualizar con una precisión muy sencilla de comprender la cuestión de las causas, ¿no?, de un fenómeno que efectivamente siempre existió, pero que ahora tiene esta característica de epidemia o de masimilidad, ¿no?, entre otras cuestiones de lo contemporáneo. Y entre estas causas, antes de darles las palabras, quería hacer un breve comentario que va a financiar una pregunta que me llama la atención, ¿no? Efectivamente, a partir de esta decadencia de la autoridad, esta decadencia de los significantes que representa la ley, efectivamente aliado a esta función de la mirada, a la solución de la causa y a la desorientación de las identificaciones sexuales en la adolescencia en esta época, llamada la atención leyendo algunos artículos sobre el bullying, sobre el acoso, digamos, uno siempre tiene, por lo menos en mi caso, la tendencia de pensar y de identificar al acoso del lado de lo masculino. Es decir, que es más o menos identificado a nivel de la tensión agresiva que se pone en juego del lado de lo masculino, no necesariamente la violencia física, aunque sí existe también, que efectivamente no es lo más prioritario, como decía José Ramón, nos llama la atención la cantidad de sucesos, de acontecimientos que aparecen de acoso, de bullying, del lado de lo femenino. Es decir, del lado de las adolescentes, de lo femenino propiamente, hay el desencadenamiento de una cantidad de sucesos que se inscriben de este lado de lo sexual, de este lado del género. Bueno, me gustaría poder, tal vez, pensar este fenómeno, cómo poder pensarlo, cómo poder ver esta cuestión, donde justamente lo femenino, más bien, en lo clásico, siempre jugó la cuestión del atemperamiento de la agresividad. Bien, las presencias femeninas implicaban un cierto break en los lugares de acoso, inclusive las presencias femeninas siempre se orientaban a la custodia de la víctima, por decir así, o a ser las abogadas defensores de las víctimas. Y hoy nos encontramos con fenómenos que tienen esta particular reversibilidad, donde efectivamente del campo de las adolescentes y de los femeninos propiamente dicho, hay el desencadenamiento de todos estos hechos de violencia. Me parece... Sí, se me ocurren dos cuestiones. Las estadísticas tradicionales sobre el acoso siempre han dicho que la promoción es tres a uno. Por tres casos de acoso de chicos, habría uno de chicas. Esa es la... Yo creo que ahora ya no es así. O sea, las proporciones ha ido reduciendo. Ahora hay muchos más casos de acoso entre chicas del que había. ¿Por qué se consideraba... ¿Por qué había esta estadística? Porque el acoso se contemplaba desde el punto de vista de la conducta y, por tanto, la agresión física. Es decir, se consideraba... Se confundía el acoso con el matonismo, digamos. O sea, se consideraba que acoso era cuando había una agresión física, ¿no? Y hay, bueno... Casos ejemplares, ¿no? En muchas instituciones, sobre todo instituciones cerradas, ¿no? Pero a medida que hemos ido viendo, somos más conscientes que lo que se pone en juego en el acoso es la ventilación de lo subjetivo. Es decir, que el acoso... La característica principal del acoso no es si le han dado una torta, le han llamado gorda... O sea, ese no es el asunto. El asunto es... ¿A qué apunta eso? ¿Cuál es la finalidad, no? Que sustraer eso singular, eliminarlo singular, ¿no? Del sujeto. Hubo un caso, quizá el caso que más angustia y más alarma social ha despertado en España, que fue el caso de Yoki, ¿no? El chico de Fuentarranía, que se arrojó por la muralla, ¿no? Bueno, es un caso que nos enseñó muchas cosas, ¿no? Que nos enseñó fundamentalmente el valor de la injuria, ¿no? Como lo que realmente estaba produciendo, digamos, una aniquilación psicológica era la repetición de una injuria. O sea, no era el castigo físico. Este chico no le golpeaba, ¿no? Pero era esa infuria permanente, ¿no? Sobre él, que era lo que provocó la injuria. Entonces, yo creo que una de las razones por las cuales ahora tendríamos más casos de chicas es porque, al cambiar esa perspectiva, entonces nos damos cuenta de que las chicas tienen otro estilo de hacer el acoso, que ya no es el estilo físico, aunque también hay un aumento de la posición viril. En fin, había dos motivos, ¿no? Por un lado, las chicas son más carreras, eso es así. La cuestión viril se ha puesto más en juego y entonces hay muchas más agresiones y situaciones, tal. Pero, por otro lado, también se ha visto que hay situaciones de acoso que no tienen que ver con la cuestión de la agresión, sino que tienen que ver, sobre todo, con estos mecanismos más sutiles de la marginación, ¿no? De la segregación, ¿no? Que son, digamos, las cuestiones que tienen que ver con el amor, ¿no? Como la pérdida de amor se convierte en algo alrededor del cual, digamos, las mujeres o las chicas operan, ¿no? Entonces, por ejemplo, las chicas que manifiestan situaciones de acoso, algunas son relacionadas con agresiones físicas, pero muchas otras son simplemente con marginación, que de repente nadie les habla, ¿eh? Que quedan fuera del juego, digamos, ¿no? Una paciente mayor, ¿no? Fija que durante tres años ella era una chica, digamos, especialmente guapa, que además debía tener, digamos, un estilo propio, y entró en un colegio donde, un colegio religioso, se convirtió en un objeto extraño, un ovni, digamos, no identificado, y entonces durante tres años se hicieron un vacío absoluto, ¿no? Era una manera, digamos, ¿no? Que tenía que ver con esta cuestión de marginación, muy distinta a lo que era, digamos, o solo otras formas, como esta de la parte del pedadoto, que sería más una forma que... Entonces, yo creo que para las chicas se pone en juego, digamos, también esta cuestión que hace que eso ahora también esté más presente porque también para las chicas la cuestión de la feminidad está menos clara, digamos, ¿no? La relación con los chicos no está tan pautada. No se sabe si ser una mujer es aceptar todas las proposiciones, arrechazarlas todas, es hacer que... Bueno, ahí vemos también una desorientación respecto a eso. Muy bien, vamos a abrir, abrimos el debate del intercambio. Sí, mientras me escuchaba, yo pensaba, ¿no? En los casos que he visto de... Ya puso en servicios sociales, bueno, es bastante la racística, y llegan por denuncias de los padres en calidad de menores, en los casos de menores, ¿no? Ahí nos llegan. Entonces, yo pensaba, este fenómeno, ¿no? Esta hipótesis de la mirada, y también me preguntaba sobre que no hay perfil de la justicia. Estos padres que denuncian, cuando no encuentran respuestas principales, no se enteran, dicen tú, ¿no? En el momento que se enteran, se está viendo mucho que van a denunciar directamente a ti. Porque no encuentran respuestas, no saben cómo pararlo y van a buscar la ley. Entonces, lo curioso que nos plantea es que estas denuncias que presentan hubo una nueva humillación, digamos, lo que denuncian, porque hay que denunciar, son unos tochos así de fotos y los que denuncian son los que denuncian son los que denuncian porque tienen las pruebas. Entonces, son las fotos que los acosadores están colgados con todos los insultos y con todas las obligaciones, y ellos han ido recopilando, ¿qué pasa? A que digan las manos del profesional por distintos, bueno, millones de personas de auxiliares, millones de personas. Entonces, siempre nos preguntamos, ¿no? A estos padres que denuncian esto, lo que denuncian es una cosa que se viraliza, pero el hombre lo vuelve a hacer de alguna manera, ¿no? Porque hasta que llegue a nosotros, lo han vuelto a ver, que no tuvimos la oportunidad de verlo en estos momentos, ¿no? Porque, bueno, todos mis cosas que hay gente que no nos quiere ver, pero pasamos todos lados. Eso es una cosa que me estaba preguntando, de la manera de hacer de estos padres. Y lo de que no hay perfil, yo siempre, bueno, últimamente me hacía esta pregunta, la forma de abordaje que, por lo menos se hace en el trabajo, es citar a los acosadores denunciados, a los padres y también al acosado. Y en la casística se presenta, y una de las cosas que dicen los acosadores, que luego en la entrevista con el acosado, que son los acosadores, que son los acosadores, que son los acosadores, deber, son chicos que han pasado por distintos colegios, en distintos ámbitos, siempre son acosados ellos. ¿Siempre son? Son los acosados, no es algo que se repite. No habrá un perfil, pero sí que hay un rasgo en cuál es lo que se pone en ese punto. ¿Cómo abordar eso? Porque la solución no está en el cambio del colegio. Y una de las cosas que escuchaba a estos chicos acosadores es que, puede ser, con las gafas o todo esto, pero él provoca también. Son dos cuestiones interesantes, ¿no? Claro, lo que tú planteas de los padres es muy clásico. De repente un padre se da cuenta de que ha sucedido eso, de verdad, hace mucho tiempo. Y entonces entra en cólera, va al colegio, plantea esta cuestión, y el colegio se supone que no lo sabían porque si no hubiera hecho alguna cosa. Entonces de repente todo el mundo descubre que pasaba algo, ¿no? y todo el mundo siente la culpa y todo el mundo siente la culpa de no haber hecho lo que tiene que haber hecho? Los colegios, los padres. Y la solución que toman muchas veces es una solución que protege más el sentimiento de culpa que tiene que no en realidad la situación que es la culpa. Porque el efecto que se produce es que ese chico tiene que cambiar el colegio. O sea, la solución del juicio en el 95% de los casos es un cambio de colegio. Es una manera de no poner en juego ninguna de las situaciones en las que se han dado. Es decir, la posición de todos los agentes que han participado. Cambio de colegio quiere decir que los docentes no se cuestionan qué pasó, por qué no vieron un caso, que los padres no se cuestionan por qué no vieron un caso, y que el chico ha acosado tan poco, se interroga un poco o podemos ayudarle a pensar también por qué ese silencio duró tanto. Es una solución de judicialización que en realidad es una solución de responsabilización y que además es redoblada la implementación porque en el caso de los casos eso ya pasa a ser una prueba judicial y en ese proyecto esa es una mala solución. No hay que aconsejar a los padres que denuncien inmediatamente eso porque en realidad lo que están mostrando es la impotencia de ellos que no pudieron poner todo eso. Más bien hay que plantearles bueno, vamos a pensar un poco en eso que ha pasado y vamos a tratar de ver cómo podemos ayudarle al chico para eso. Claro, cuando yo digo que no hay un perfil de víctima quiere decir que no hay un perfil psicológico de prestada de víctima. Pero es verdad que no todo el mundo no puede ser víctima. Es verdad. Entonces las características yo digo hay una que es clara que se la podemos decir claramente que es esta tiene que haber un signo que es leído como extraño por los ojos. Un chico del montón no se convierte en negro. Tiene que haber algo pero que es contingente quiere decir que no nos está establecido. Puede ser que tenga la frente muy despejada. Ahora hay otra característica que yo he sido prudente no he querido tampoco plantearlo porque es más delicada que tiene que ver con lo que tú dices. Y es que hay una posición débil por parte de esa persona. Una posición débil quiere decir que hay algo que le impide responder a la adversidad. que no se puede calificar masoquista que diciendo que las víctimas sean masoquistas pero sí que en algún punto vemos que hay algo que le impide responder y que queda un poco atrapado en esa posición que hace que entonces el otro rápidamente lo detecte. Detecta que esa persona cuando dicen provocar están diciendo de alguna manera hay alguna satisfacción en hacerse molestar más que provocar porque en realidad son chicos que provoquen los acusados suelen ser más bien chicos un poco discretos pero es verdad que detectan que hay un punto de satisfacción en eso que hay algo que no que responde y esto ellos lo dicen cuando les preguntan bueno ¿y por qué elegisteis a este y no al otro? Perdón porque el otro te manda a la mierda te manda a la mierda que te pegue simplemente o sea dice no y en cambio este no dice no no discreto o sea hay un punto de consentimiento digo que es delicado porque bueno si llegaste víctima es un significante que tiene mucho peso en la sociedad ¿no? y sabemos cuál es el problema de si llegaste víctima y es que las víctimas en realidad si uno se identifica demasiado a la posición de víctima queda ya en un lado porque las víctimas es de lo que hablamos los demás las víctimas son hablar ¿no? se habla de las víctimas de los 11M se habla de las víctimas del terrorismo se habla de las víctimas de un señor ¿no? entonces claro quedarte pegado demasiado con el siguiente víctima ¿no? hace que uno no tenga palabra y esto es lo que a veces sucede cuando reaccionamos por la vía de la denuncia que consolidamos reforzamos la condición de víctima pero la víctima en el sentido de que no tiene nada que decir y eso es un problema porque los chicos quedan entonces atrapados en eso y van a otro colegio y efectivamente se vuelve a producir lo mismo vuelven a ser víctimas del otro porque ellos mismos no han podido ni hemos dado el paso ¿no? hay que por supuesto en Siganesis no ignora el sufrimiento de las víctimas hay que reconocer que la víctima implica sufrimiento y que ese sufrimiento tiene toda la dignidad ¿no? las víctimas tienen toda la dignidad de víctimas ¿no? pero no tenemos que caer tampoco en la idea de leer ¿no? o de entender que un chico que sufra acoso es una víctima es solo una víctima ¿no? es una víctima y es un sujeto que puede responder al que le tenemos que ayudar a poder responder ¿no? ¿por qué no pudo enfrentarse más allá de aspectos objetivos que puede haber en el momento porque yo digo no es una cuestión física yo he visto chicos muy débiles físicamente que en un momento he terminado un peón puñetazo en la mesa y se acabó porque además los acosadores suelen ser gente que calcula bien digamos lo que hace entonces no le interesa con alguien que se le va a poner porque la paradoja del acoso es que muchos acosos se producen a la vista de los docentes sin que los docentes lo vean como acoso esto te lo explican a los chicos ¿no? por ejemplo y dicen bueno el maestro se ríe porque piensa que es una broma hay gente ingeniosa es una broma que la primera vez tú no puedes entender como una broma ¿no? fue el dispicio mira que inteligente que ingenioso el docente lo escucha y se ríe y todos participan de esa risa pero claro lo que el docente no sabe es que eso se lo repite muchas veces al día en el patio las escaleras en los lavabos y para el que lo escucha no es un docente ni a nosotros entonces yo creo que tenemos que mantener la dignidad de la víctima reconocer el sufrimiento que tienen pero poder también ayudarles a interrogarse un poco sobre esa desilidad a responsabilizarse un poco de esa posición porque si no no puede salir una culpabilidad que a veces los deja comentar lo que hacen y que tienen que ver con el caso que puede estudiar es un caso que representan por dos víctimas aciente ya mayor que le explica que el profesor puede sentir a la burla de los otros porque tenía los dientes oscuros y por una mancha que tenía aquí una mancha que era una mancha del padre que le producía vergüenza entre las mujeres entonces hay toda una historia de este hombre en relación a su propio padre que ya había sufrido una fuerte dimisión en relación a las mujeres con una mancha en la cara y este se había hecho cargo digamos de ese asunto del padre que no estaba identificado ahí entonces no podía soportar la burla que hacía nosotros sobre esa mancha pero eso era algo que tenía que ver con su historia particular y no podía responder porque era un punto muy de la palabra al padre y el presidente ni a que en el mundo en cada uno tenemos que localizar qué es lo que impide que alguien pueda responder gracias gracias yo me preguntaba la solución dónde está porque si es como yo pienso que tampoco lo sé normalmente cuando se da un caso de estos se ponen medios para que la víctima consiga superar esa situación pero claro a lo mejor lo que se está haciendo es marcando más a la víctima y diciendo eres un blando eres un débil no sabes tú reaccionar ante esas situaciones o porque entiendo que el acosador voluntariamente no va a ir a terapia me pregunto vamos por hecho entonces me pregunto a mí al mismo tiempo si hay programas porque como bien ha dicho parece ser que lo que ellos disfrutan es sintiéndose mirados de la mayoría como en esa posición de poder si hay algún tipo de programa para atacar a la mayoría o atacar entre comillas claro a la mayoría y desactivar al acosador en el sentido de que no se vea reconocido por la mayoría si hay un tipo de programa en ese sentido o no o siempre la solución es atender a la víctima si lo explicaba un poquito rápido al final pero digamos de los programas que se han desarrollado muchos en Inglaterra en la Gran Bretaña en Canadá sobre este asunto digamos que los programas que funcionan mejor son aquellos que parten de la hipótesis que yo explicaba antes de que el acoso se sostiene por los testigos si no hay testigos no hay entonces si admitimos esa hipótesis quiere decir que las respuestas aparte de algunas puntuales que puede haber sancionadoras que tal quiere decir que tienen que ser respuestas que impliquen el conjunto de los alumnos no solo los acosados o los acosadores sino el conjunto de los alumnos y el proyecto que yo conozco que funciona mejor es este que se está desarrollando en varios institutos en Barcelona que es un proyecto que está basado en la idea de que cada uno se tiene que hacer corresponsable de la convivencia en la escuela y para eso hay que implicar ahí es un programa que consiste en que los alumnos de cuarto de ESO se les asigna un tutor de segundo de ESO y a los de tercero de ESO un tutorando digamos de primero de ESO entonces establecen como una especie de seguimiento de esta cuestión de tal manera que nadie puede declararse inocente o ignorante respecto a lo que está pasando porque todo el mundo tiene una responsabilidad ¿no? y un cierto acompañamiento y seguimiento por eso eso reduce de manera importante porque hace que ese efecto anónimo de la masa queda un poco más diluido porque ya no nadie es tan anónimo o sea uno tiene una responsabilidad de velar por el otro y eso facilita que haya muchos menos casos de acoso en los que no haya pero digamos disminuir y además se evita lo que tú dices que es una doble victimización ¿no? que es que si tomamos al acosador como el único a tratar normalmente eso redobla todavía más el acoso y si lo ponemos todo al lado de la víctima pues hay que cambiarle de instituto evidentemente porque una vez que se ha denunciado eso ese ya es un apestado dentro del instituto pero el problema será que el próximo instituto es muy probable que vuelva ¿no? y de hecho es interesante también darse cuenta de a qué edades pasa esto ¿no? porque esto pasa solo entre los 10 y los 15 años más allá de los 15 años hay pocos casos de acoso y antes de los 10 tampoco ¿no? es decir es un momento vital preadolescente muy importante en el cual todas las cuestiones ¿no? que se ponen en juego y la mayoría de ellas tienen que ver con esta cuestión de la identidad sexual entonces yo creo que quizás es la hipótesis digamos más interesante ¿no? porque si no digamos podría pasar más adelante pero hay un punto en el que eso ya está ya está jugado y ya está yo preguntaba para poder implementar esa corrupción y esa utilización algo porque esta ley que autoriza queda como en una posición superior al otro ¿no? de algún modo o sea primero queda un trabajo de entender que es un problema común eso que tú decías cualquiera podemos ser víctimas o como porque es difícil que no quede como algo policíaco que no se diría no, no ese es el resultado es de un proceso previo de conversaciones que tienen digamos cada estudio funciona distinta pero que yo conozco hay un psico pedagógico que es el responsable de la implementación del programa este siglo tiene una serie de conversaciones con cada uno de los alumnos con cada una de las clases sobre este tema para reflexionar sobre los casos que han sucedido para hacerles testimonial un poco de cómo y el resultado final de todo esto es esta propuesta de es algo que sin toda la entrada que a nuestro punto de las lucias es un poco hacerles también el camino consciente de lo responsable de lo que ocurre y no dejarles en manos el amor del primero que toma la autoridad por lo tanto es que el declaratorio podría decir que alguien viene al lado del lado cuando decimos que la red es el ejemplo máximo de democracia participativa nosotros somos reingenial personificada no sabemos que Google Twitter la Google todos los sectores grandes operadores son los otros de la mente es lo que que os habéis hecho esta prueba en el principio de la web para presentar algo y a partir de cuando abrís tu correo sale una pantallita al lado de la web que consultas de cómo sabrá Yahoo que a mí me impresa en un libro de viajes áfrica de cómo que lo que sea tiene un acuerdo con este para que a partir de ahora todos estos correos den un mensaje de viajes áfrica es así cuando la autoridad declina por un lado hay alguien siempre que aparece en la producción entonces la filosofía de estos sistemas es decir bueno no vamos a dejar que en ese vacío en esa una desierta de la autoridad digamos que ante cualquier que haya una cierta corresponsabilidad sobre cómo ejercer eso porque en realidad es un ejercicio de la autoridad también hemos trabajado de la vigilancia pero hemos trabajado también como ejercicio de la autoridad compartida por el concepto si yo quería quería comentar que yo trabajo en un instituto donde este año hemos puesto en funcionamiento este programa que tú comentas y bueno comentarle a Charo que es un proceso muy complejo donde estamos mucha gente detrás implicados y efectivamente se da en unos de tercero una sesión de formación donde se explica todo muy bien y luego se pide quien quiere voluntariamente tutorizar a los niños de tercero nosotros este año de cuatro terceros ha habido un alumno que dijo que no quería tutorizar y luego en ese proceso de formación previamente en verano estuvimos muchas horas en la comisión de propiedades en la que yo estoy haciendo los emparejamientos y eso se cuida mucho porque con los informes que nos llegan del colegio de los padres que van a entrar en el dinero que son trabajadores que nosotros no conocemos pero no tienen informes pero conocemos a los nuestros que van a estar en terceros hacemos primero calificamos para todos por competencias entonces el tercero se clasifica uno, dos y tres según su nivel de competencia que nosotros pensamos que es capaz de tutorizar y lo mismo con los informes que nos dirán de los colegios evaluamos según su nivel de riesgo que es una misma cosa calificamos a los alumnos que llegan y luego parezamos tres con tres dos con dos uno con uno y hay algunos emparejamientos que nos cuidamos mucho alumnos que nos vienen que ya sabemos con informes de ser alumnos en alto riesgo de ser acosados en general le ponemos alumnos muy desconocidos es este año el primero estamos poniendo en marcha y estamos viendo cómo funciona hacemos encuentros trimestrales en el tutorizado y en el tutor y bueno al final del curso veremos haremos una evaluación pero de entrada es una experiencia interesante y yo ya presentía este año algunas escenas muy curiosas era un alumno de tercero viniendo de la cartilla a otro que se había pasado digamos con su tutorizado pero detrás siempre estamos las nueve personas que estamos en la comisión de convivencia tutelando todo el proceso a veces a distancia pero ellos saben que tampoco se descarga con funciones todo se hace muy bien estamos en el saldo tomamos esto en cuenta que dice Ismael para una próxima charla en el colegio una vez que el saldo de esta experiencia tenga algún tipo de destino que podemos darle un destino para saber más sobre esto el próximo curso hay más preguntas más preguntas no pero yo perdón más preguntas no pero yo quería simplemente yo soy maestra y estoy este año trabajando con un quinto es decir trabajo con niños que tienen 10 años y me considero una persona bastante así que me preocupa el tema y sorprendentemente al principio del curso llegó un alumno nuevo peculiar y efectivamente pues alguien comentó que era víctima del acus y sorprendentemente porque la primera sorprendida fue yo como maestra cuando pregunté a mis alumnos que son 21 cuantos conocían que este niño era acusado levantaron todos absolutamente la mano y yo no sabía y tematizamos o sea simplemente se tematizó el tema y empezamos a trabajar pues eso no con la víctima ni con el acusador trabajamos el grupo como grupo y efectivamente sí que ha dado resultados y se hablaba de pues eso de que el que mira o el que que el que ve y consiente es tan colaborador como como el que acosa y incluso ni la misma víctima que no te ayuda ha sido ahí un trabajo bastante bueno importante y ahí estamos y efectivamente creo que el trabajo de los profesores o de los maestros que pueda a lo mejor aquí verse un poco como diciendo no te enteras prefieres ver a un lado efectivamente seguramente habrá compañeras sí o compañeras también el meterse dentro es importante porque muchas veces los padres también quitan autoridad y no te dan el apoyo tampoco ellos quieren ver quizás porque es algo tangible porque los niños están tristes o porque se ve un cambio de conducta no solamente pasa en los aseos pasa en el patio y pasa también en la calle cuando vas fuera mientras caminas del colegio a tu casa y no solamente pasa en el colegio sino que la sociedad en los parques y en la misma policía y los vecinos o sea que yo creo ahí esa mirada que todo el mundo a veces echa porque implica responsabilidad y meterse simplemente eso no no cuando digo que los maestros estos comentarios que hacen los chicos que no se enteran en realidad yo lo leo eso no tanto como una voluntad de los maestros o quien la ha adoptado sino como una cierta idea de los alumnos una cierta desconfianza de los alumnos sobre el otro que es algo de algunos socialmente también penalizado nosotros mismos desconfiamos sobre la zona de la cultura los adultos desconfiamos a empezar con el político a continuar sobre la iglesia los banqueros o sea si tiramos la lista de la confianza es un activo tóxico en nuestra sociedad digamos nadie da un duro ya por nadie o sea que claro cuando en un ámbito social esa posición de desconfianza respecto al otro hoy leía o ayer leía en un periódico la preocupación de las autoridades sanitarias catalanas por el aumento de la violencia sanitaria bueno esos fenómenos nos tienen que hacer pensar que en realidad lo que muestran es una desconfianza brutal de los pacientes respecto a los médicos a las enfermeras respecto al trabajador social respecto a los maestros esas figuras que tradicionalmente el vínculo estaba basado en la confianza es algo que está en cuestión entonces cuando los chicos dicen esto yo creo que se refiere a algo así están diciendo que hay una cierta falta de confianza en que esa función de autoridad pueda poner límite a alguna de las situaciones que pasa entonces en algunos casos como pasa en cualquier de Dremio hay maestros que sabemos que no quieren saber que por tanto lo ven y entonces que efectivamente ven pasa con el padre pasa con la mostrera pasa con todo pero yo lo veo más no porque hay una ceguera generalizada de los maestros sino porque hay un declive que hace que para los chicos mismos en esta última reunión que tuve esta semana ¿para qué eso va a ser si no te lo va a solucionar? no te lo va a solucionar en el sentido de ¿qué puede hacer él? ¿qué puede hacer? coger al acosador y echarle la bronca saben que a lo mejor eso va a doblar todavía más la función de la cosa o sea que están diciendo bueno a ver ¿qué otras fórmulas tenemos que no serán astrigenales? penalizar al acosador está demostrado que es la peor forma solo eso penalizar al acosador siempre se dobla la rabia de él y de todos los demás por la víctima o sea cuando hay una cantidad dura por el acosador que tiene que ir por la víctima mediante esta con la víctima entonces bueno quizá hay que buscar fórmulas en las cuales como esa misma que tú hiciste ¿no? que está en el grupo entero es una forma de generar autoridad para los docentes ¿no? el problema de la autoridad del docente no se resuelve por una sanción que haga sobre uno ¿no? es realmente porque resuelve un problema o sea la autoridad se genera cuando alguien está para resolver el problema o cuando el poder o de esa autoridad son positivos yo creo que la autoridad de los docentes las pueden generar cuando sean capaces de encontrar fórmulas para resolver las situaciones en un ámbito en un ámbito o cuando ejerzan el poder reglamentario de destrucción o tal que es un poder que a veces hay que hacerlo pero cuando todo se reduce a eso al final es cómic eso es una patética la figura del docente que hay que estar echando a gente y sin embargo lo han así de dentro muy bien agradecemos a José Ramón la conferencia seguramente tendremos más oportunidades de tener una patente sencillamente una información en relación para seguir el tema este año el ciclo de conferencia que hacemos en el periodo de información en el club va justamente sobre el tema de la adolescencia jóvenes contra las cuerdas adultos desorientados y la próxima conferencia es en el mes de abril el 24 de abril viene un colega de Milán de Italia que suele venir con bastante frecuencia alicante de un médico consenso bajo el título de la iniciación en la adolescencia les agradecemos todos les agradecemos la concha y hasta la próxima aplausos